Bueno señores, misión cumplida. Cuatro de cuarto, cuarto de cuatro. Normal. El peso que llevo, al que no sepa lo voy a decir. La semana pasada pese a 66,6 y hoy he pesado 66,6. ¿Sabes? Demasiado. También lo que me faltan las piernas está compensado un poquito arriba. Se puede decir unos 66,6, pero lo del accidente de la pierna y las piernas que llevo también está compensado un poco arriba. Muy contento. Muy contento. Los chavales ya, a ver, los bichos. El ganador era 100% seguro, muy bien, muy bonito, muy bien trabajado, se ve. Se veía, yo lo vi calentando y me estaba ganando y decirle, es tuyo, pero lo importante es disfrutar porque si no gana, ¿qué? Si queda el segundo, ¿qué? No pasa nada. Mira yo. Y aquí estoy. Me enseña la medallita que me han dado. La tienen allí para tirarle, dice, mira, no te vayas, espérate, te veo un recuerdo. Un colega mío. No ha mirado a mí, yo todavía es quien es. Este es Franzant. Me queda que era... Ah, no, pero es Franzant. ¿Sabes? Me parece. Ya me lo dirán los viejos de las viejas escuelas. Bueno, total, que un besito, muchas gracias. Me voy a tirar ahí ahora y voy a seguir comiendo, que dentro de un rato salgo otra vez. Ya al Open. Esta era la final de Cádiz, de Cádiz de Andalucía, la Copa Andalucía, y después salimos en el Open. Que no sé cuántos hay a punta, ahora mismo no me acuerdo. Lo que sea, ahí estaré. Mínimo me llevo el último. Y como dijo mi amigo Airon Antonio, tú di que era ahí uno y ha quedado el último. Bueno, total, un besito, un besito y ahora daré novedad de otra vez. Un besito, ahí ha quedado la cosa. Para recuerdos, preparado para la jarbónica con tomate de mi hermana Merche. Un besito.